Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Rosas. Ahora que todavía nos quedan unos días más de cuarentena para estar en casa, junto a Plaza ya hemos creado un nuevo video sobre una rutina de abdominales, así que no se lo pierdan. Comencemos. El primer ejercicio que debemos hacer son crunches. Nos echamos en una colchoneta para la espalda, así tener una buena movilidad. Ponemos los pies a la altura de 90 grados. Los brazos van a salir desde atrás. Lo recomendable es hacer tres series de 15 ejercicios. El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama abdominal cruzado. Tú eliges tu peso, tres botellas, cuatro botellas, el que tú quieras. Subimos las piernas en el aire, con las dos botellas de los lados. Yo recomiendo hacer 15 veces por tres vueltas. El tercer ejercicio que vamos a hacer es levantar el brazo derecho y la pierna izquierda. Tratar de mantener la espalda recta por 15 segundos, tres vueltas. Hacemos con la otra pierna. Ahí contaríamos recién una vuelta. Ya lo vieron, es una rutina súper fácil de hacer. Hazla y cuéntame cómo te fue. Recuerden también no perderse los videos de los expertos y expertas en las redes de Plaza Bea. Así que, entretenganse en familia. Nos vemos.